Hola chicos que tal yo soy De La Sama y sean todos bienvenidos a De La Sama Gamer Hola chicos que tal por fin llegamos a la última fase del mundo 13 y vamos a ver que tal nos va Pero antes de continuar vamos a saludar a los miembros del canal y comenzamos con Gabriel López, José Ángel Soberanes, Jesús Pixel, Raúl Najera, Cristian Bickerness, Sara Sutro, Brandon, Johan, Leonel Méndez, Manny D, Abyssal, Alexandra Rivera T, Rudy Zúñiga, Mauro Uwu, Steven Pérez, Gerways, Señor Snow, Isaac Titirico, Ángelo Espinosa, Patricio, Dunstan Saez, Oscar Mejía, Bea Accionario, Marijani Lu, Natalia Valenzuela, Gonzalo Escobar, Luigi89, Dragón del Gin XD, Aogé Touch Me, Bosone X, Chico H1.0, G-San y Barry StrictFly Chicos, muchas muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por ser miembro del canal y por apoyar a esta hermosa comunidad llamada De La Sama Gamer, ahora si comenzamos con el video Ok, que nervios, ya por fin llegamos a la fase 9, el despacho de Lilith, así que let's go Esto me trae recuerdos de... del mundo 10, cuando estábamos por el pasillo del castillo Oh shit, o del 11, ya ni me acuerdo Sonrisa boba La persona que te está esperando ahí adelante es... De veras, de veras que vamos a luchar con De La Sama, ¿verdad? Oh sí, la reina y las detectives han evitado decírmelo, pero... No mostraré debilidad Voy a mirar a De La Sama a los ojos y no apartaré la mirada Tan bella la princesita Así que, no flaquees, sonrisa boba Me tienes fe, me tienes fe, ¿viste? Tienes que prometerlo Obvio Despacho de Lilith, ahora si nos vamos a poder mover Habrá algo para atrás, no creo Ya, bueno, sigamos Tenemos que encontrar 30 monedas de oro 4 trozos de cristal dorado Y no hay tesoro Uh, ya llegamos, no hay nada por aquí, ok Holy shit No hay nadie, ah, está ahí, uh Desgraciada Maldita impostora Ja, te he dado la oportunidad de escapar Y ni eso puedes hacer Qué responsable Si la gente heroica muere por proteger su orgullo ¿Quién se hará cargo de las consecuencias? Arrodillarse Lamer botas Yo elegiría la opción de sobrevivir Sin importar lo que fuera Por eso estás donde estás Maldita Traidora Maldito clon mal hecho Maldita copia de Aliexpress Princesa Acercaos De la sama ¿Es que estáis sorda? Oye, que pesa Este no es momento de ser infantil ¿Acaso no es vuestra responsabilidad Reclamar el reino Y velar por la felicidad de todos? Venid aquí Ahora Oh, que enojaban Pero pobrecita Le tiene cualquier miedo De la sama No me mientas Y respóndeme La persona detrás del sufrimiento De toda la gente de la torre ¿Eres tú de la sama? Chan, chan, chan Princesa Jamás he tenido la intención de engañaros Todo lo que está sucediendo aquí Todo Es obra mía ¿Por qué? Para salvar al mundo Para reconstruir el reino de Canterbury Y regalarle un futuro A toda la gente de Hevenhall Pero no es la forma Miradme a los ojos, princesa ¿De verdad crees que os estoy mintiendo? No os dejéis engañar Guarda silencio Guarda silencio, ok No Lo que dices es verdad Creo que puedo reconocerlo Pero insisto No es la forma De la sama Me he encontrado esto Con la esperanza De que te ayude En tu aventura ¿Aceptas mi regalo? Un tesorito pequeñito Mil de oro Esto es ¡Hala! Es mi favorito ¿Te fijas la diferencia? Que a ella le gusta el oro Y a nosotros nuestros cristales dorados Que no sirven de nada Y que la gente nos regala mucho ¿Eso te sirve de algo De la sama? Por supuesto que sí Me encanta Lo guardaré celosamente Sospechosamente No De la sama es Siempre amable Pero tiquismiquis con los regalos Por eso Por eso la expresión facial Delata las verdaderas emociones Es imposible Que a mi colegui Le mole un cofre de oro Una cofre de oro Princesa ¿Desconfías de mí Por no hacer el paripede superficial? De la sama es imprudente Y le cuesta horrores Aflojar la pasta Pero Nunca infligiría daño a otros Eso es verdad Ni hablaría de sacrificar a los demás Para salvar Para salvar al resto Nunca haría algo así Maldita copia de cuarta No entiendo que está pasando Estoy muy confundido Chiquitita Lo único que quiero es desplomarme Y llorar No mientes cuando dices Que quieres salvar al mundo Eso lo entiendo Pero insisto Lo digo nuevamente No es la forma Güey Pero Tú no Tú no tienes nada De la sama Eso Grande princesita Nos reconoció por fin De la sama Esto es culpa tuya Si me hubieras hecho caso Ella hubiera vivido Más experiencias En la vida Pongamos punto final A esto Uy Vamos a empezar A pelear Oh shit Oh shit Siento que nos vamos A ir a la veee Quédatela What? La espada del campeón Ha vuelto a ser tuya ¿Qué estará tramando Ya sabéis quién? Toca para cerrar Ok Let's go ¿Qué será? Bueno imagino que No sé No sé qué pensar ¿Acaso no te lo he dicho ya? Mi final Ah ya entiendo Llegó en el instante En que acabé la guerra Con esta condenada espada No la necesito Es toda tuya Si no puedo apañármela Sin ella Con Con una limaña Como tú Entonces No hay motivo Para pensar En el después Vamos a ello Ya no queda nada De que hablar Uy Acabemos con esto Oh shit Tiene la libera Ay Al feñique De los guardianes De la Sama Tú Pero del mundo anterior Oh shit Me voy a mover un poquito Porque quiero ver Cómo ataca Oh shit Ya ataca Entre comillas Prácticamente igual a mí Uh Córrele wey ¿Qué tiró? Uh ¿Y dónde está? Ay No Ahí está Ahí está Oye Si tengo que revivir Voy a revivir Les aviso Desde ya Porque Uh Shit No la veo tan No Igual está difícil La pelea Es que lo que pasa Es que me quita harto Oh sí Por fin Tómala Ah pero igual No tiene tanta energía Oh shit Ya hay que como que Pegar y arrancarse un poco Y la princesa me ayuda Más encima Qué bacán Oh corre 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 Pero es que igual Quiero pegarle Porque si no Se va a hacer muy larga La pelea Pero por lo menos Se está comiendo Como casi toda la habilidad Por lo menos Así como que Eh Ya arranquemos Ahí sí Ya por fin esquivé Ese ataque Y le pude pegar el golpe ¿Lo maté? Oh shit No What Uy me tiró lejos Oh Pega Uy toma Oh qué buena Oh shit No No maldito Toma 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 Oh shit No 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 Me está pegando Princesita Hola Buena Oh shit Oh no Maldito Desgraciado Te tiraste No Maldito Oh Maldita Uh What Cambió la libera En un arco Oh shit Y me pega igual No Tiene que ser lo mismo que antes Entonces What Oh Un rayo Otro rayo Otro rayo Oh no tengo espacio Para muerme Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, me voy a morir No Maldita Ahora sí Ahora sí Tómala Uy, 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 uy Lo malo es que estoy Re mal de energía No, si insisto Va a tener que Si me muero Voy a continuar Así, literal Ya les aviso desde ya Porque siento que en cualquier momento Me voy a morir Un ataque más Que no esquive Voy a la vez Oh, corre, corre, corre Despierta, princesita Ayúdame Oh, necesito más espacio Que la embarré No, shit Shit, shit, shit Toma, 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 toma Toma Oh, shit Toma Ya, por lo menos Lo atontamos ahí Mientras desaparecen estos rayos Y centellas No, muévete Muévete Yo sabía Yo sabía Ya, pero insisto Vamos a revivir Tengo hartas gemitas Let's go Ahora sí Ahora sí Ahora sí, culera Uy ¿Qué está haciendo? Uy, esquiva, esquiva, esquiva Oh, shit, 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 shit Al otro lado Tómala Uh, what Uh Ah, qué buena, bueno Tómala Uy, ahora la versión escudo y espada Esta debería tener más defensa entonces, supongo Pero debería ser más lenta igual Uh, shit What Uh, qué buena No, pero Ya, pero bueno Debería ser más lenta ¿Qué te pasa? Vean Fue todo lo contrario Estaba más difícil Despierta, princesita Necesito tu ayuda Muere, maldita No Oh, shit, 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 shit Me la pegó Oh, me la pegó entera esa Tómala Toma, toma, toma Chine, 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 chine Ya le queda poco, le queda poco Le queda poco Uno más, uno más Toma Toma Oh, la pelea buena Uy Toma Vamos, vamos, vamos Uh, la espada Bueno Conbo Como venían Tómala Oh, maldita Toma Tomala Uno y uno Uno y uno Vamos, que se puede Voy a morir No Oh, me la pegó primero Maldita No Me va a matar Uy La princesa Oh, chiquitita No alcanzó a salvar Oh, maldita Vamos Y Gané Perdí Perdí Gané 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 De verdad No sé cómo El guión está de mi lado Porque yo pensé Que íbamos a perder No, está difícil Pero qué Esto no puede Con tanta diferencia De poder ¿Por qué la batalla Se me ha torcido tanto? Si por una de esas Casualidades Te topas con el salvador Con esa espada No No No, 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 no A cualquier sitio Menos ahí No quiero volver ahí Ah, piensa que se va a ir donde estaba a la nada ¿Puedes siquiera concebirlo? ¿Un mundo donde no existe nada? ¿Dónde te pasas pensando Decenas, cientos de veces ¿Qué has hecho mal? Pues da por un lado Igual lo entiendo Ahí dentro La cordura se va al garete Lo que hay que proteger Lo que hay que hacer La sensación de ir olvidándose De la propia existencia ¿Acaso puedes imaginar ¿Acaso puedes imaginar Cómo se siente eso? No Eso No puedo permitirlo De la Sama Incluso si los seres desaparecen del mundo Si tú y yo desaparecemos Y los invasores conquistaran Conquistan el mundo, perdón Este mundo ¿Qué sacó? Sería mejor que tener un final como eso No pongas esa cara Te aseguro Que me agradecerás No Maldita Oh, shit Activo la bomba Oh Oh Holy Shit Oh Oh, y tenemos un hermoso cinema A través de anime No Maldita ¿Cuántas bombas habían puestas? ¿O era una sola? No entiendo Caleta de explosiones Bueno Oh, ese que perdimos ¿Qué hice mal? No puedo arreglar eso Oh, shit No Nada que hacer Van a morir todos Bueno Mira la explosión Oh Oh, mira cómo se desintegraron Wow Ves No Lana otra vez No No Maldición Este es el final malo Pucha Lili Quedo como esperando Ahí harina Uy, sí Podrino Todo esto no llegó Uy Viste Algo hice mal Entonces Pugan No 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 La princesita No Sonrisa boba Oye, ¿por qué no se muere ella? Qué poderosa Van No De la Sama Mira, me reconoció como de la Sama No como sonrisa boba Oh, va a activar su poder Va a retroceder el tiempo De la Sama Uh Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está What Loco Mató todo Mató Mató la plaga La deshizo Entera No sé por qué me acordé De lo de Final Fantasy Siete De la película Si alguien vio Advent Children Acaso no acabo de ¿Qué acaba de pasar? A ver, espérate O sea, ellos saben Que se murieron No retrocedió el tiempo Yo pensé que iba a retroceder el tiempo O sea, como que simple y llanamente Los devolvió a ellos Amigos Momento Mi herida Y la infección ¿Se han curado por completo? Reina Lilith ¿Qué acaba de pasar? Lo mismo me pregunto yo Os juro que mi cuerpecillo Se estaba desmaterializando ¿Viste? Es como Pensé que había retrocedido el tiempo Pero no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Uy, herina Uy, herina Uy Ahora sí los quiero ver Malditos invasores Güey Oh, viene más en ojague Esa Esa anciana decrépita Es Erina De la guardia nacional Del mundo demoníaco Espabilados Tenemos la poderosa arma Que nos dio el dios trueno Sí Eso Nadie puede hacerle frente Ya Solo es una vieja carcamal Vamos a darle Para el pelo entre todos Pasan los eones Y la llama Conspiradora Contra la reina Nunca se apaga Eso Lo pillo Pero Sabandijas ¿Cómo Saiz? Hacerle daño A Lilith Toma ya What? Oigan, que hermoso El cinema ¿Qué está haciendo? Oh, se enojó Oh Se hizo jovencilla Erina Super Saiyajin Modo jovencita ¿Pero qué? ¿Qué te propones? Dadle caña Que no quede nada de ella Oh, chet What? ¿Les cortó la cabeza todo? Oh Terrible Verígida Panolis Desocados Mira que aventurarse En el templo de Lilith Que no se escape Ni uno solo Y barré del suelo Con ellos Sí Weón Que progrina Pero debe haber llegado Un poquito antes Un poquito Oye, la princesa Me dejó impactado Con lo que hizo Pero ¿Cómo es posible? ¿Por qué no detonó la bomba? No Pulsé el botón Y las bacterias Tendrían que haberse Esparcido Ese fogonazo De antes A ver Momento Anticuerpos ¿La descomposición ¿Era reversible? El mundo ¿El final Se podía revertir? ¿La princesa Es la clave hermano? Je Jejeje 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 What ¿Qué dice ahí arriba? No dice No se ve nada Ya, pero claramente Se está riendo Como loca ¿Qué? He despotricado Y desvariado Sin parar Pero este bucle Ya tenía un plan Desde el principio El mundo Se puede salvar Y No soy yo Quien lo salva Ah, por eso Está contenta Sino tú 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 y la princesa No yo Yo Ya no tengo Que hacer Nada más En toda Mi vida Jamás He experimentado Tal liberación Este ser De los guardianes Es libre Estoy libre De todo De la guerra De mis camaradas Y del mundo Ahora todo eso Es tu responsabilidad Todos dependen De ti ahora ¿Sientes el peso En los hombros? ¿Lo pillas? Muchísimas gracias De la Sama Jamás Imaginé recibir Un regalo Tan singular Por fin Soy Libre ¿Se tiró? ¿Tocará algún día La libertad A tu puerta? Buena suerte De la Sama La vas a necesitar ¿Qué? ¿Terminamos? ¿Así? La tragedia De la Torre Lilith Produjo un caos Inconmesurable En el mundo Demoníaco La conspiración Guardiana La Bacteria L El paradero De los camaradas De Hevenhall El misterio No ha hecho Más que profundizarse Pero los Supervivientes Continuaron Con sus vidas Y guardaron En sus corazones A los caídos ¿Repararon la torre ya? ¿Cuánto tiempo pasó? Unos días Supongo Iris Secretaria Jefa Enhorabuena Por tu ascenso ¡Ah! ¡Qué corte! Gracias También te han dado Una placa Como nuestra delegada Eres la caña Es la primera vez En 110 años Que me dan algo así Mira Hasta han bordado Mi nombre En la solapa Jamás Me la voy a quitar ¡Ja ja! Todavía No me lo creo Del todo Después Del incidente Con los terroristas No pensé Que me ascenderían Lo importante Ahora es prevenir Otro incidente Y actuar con precaución ¿Sí? ¡Sí! Lo tendré en cuenta ¿Eh? Ahí queda eso Y ¿Qué está buscando? ¿What? ¿Unos libros? He escrito esto ¿Le echas un vistazo? Sí Sí, claro Manual de visita A la torre Lilith Ok ¿Cómo elegir El mejor sitio Para pedir Las mejores magdalenas? Fue gracias A una personita Que pude escribirlo Me encantaría Enseñarle el libro Si nos volvemos A encontrar Seré yo señor Papi ¿Dónde vas? Me voy a currar ¿Quién es tu papá? El agente de policía Más poderoso De todo el mundo Demoníaco Ya ¿Y qué hace la policía? Enchironar Delincuentes Papi va a enchironar A todos los delincuentes Y luego Volverá a casa ¿Es el estafador o no? Querido ¿Ya tienes que volver al tajo? ¿O se parece Nomás ocupar el mismo diseño? Has pasado tantas penurias ¿No puedes quedarte A descansar un poquito más? No pasa nada Estoy bien Tú no te preocupes Y descansa Ah Hoy voy a llegar Un pelín tarde Le prometí A una persona Que conversaríamos Y nos tomaríamos Algo juntos Insisto ¿Seré yo señor? Jamás Pensé Que volvería A tomar el té Aquí Vaya vida Jamás Pensé Que alguien Se interesaría Por una viejecilla Como yo Carl ¿Me estás viendo Desde ahí arriba? Parece Que mi hora No ha llegado aún Crearé Más recuerdos Divertidos Para contártelos Cuando nos volvamos A ver No sé Debo decir algo Pero no Espérame un pelín más Porfa No creo que sea Una referencia A Up Que se llama Carl El viejo ¿No? Y así como Allá arriba Up En inglés Bueno no sé ¿Sabías que estarías Con vida? Hoy están Los hermanitos Y la hermana Gracias al cielo Que estás bien Pero según Recuerdo O según sé No sé Si debe ser así La hermana Murió Hermana ¿Cuándo vendrá Nuestra hermana? Quiero contarle Que pude reunir Las mil puntos La referencia La vida es bella En nada estará Con nosotros Esperemos Un poco más ¿Les digo yo? ¿Les dicen ustedes? Se supone Que falleció La hermana ¿Cierto? Se supone O la rescaté De alguna forma No creo Hermanito Creo que se la ha hecho Un pelín tarde No Ella dijo Que vendría Enseguida Nos juramos Ir juntos A buscar el tanque Lo siento mucho Hermanito Bogotá La hermana Ya cacharon Ya ¿Eh? ¿Está ahí? ¿O será un fantasma? Ah, no entendí Bueno Esto será suficiente Para reparar Todos los androides Que le presté A de la sama Les haré Una última prueba Y ya estará Todo listo Oh, sí Funciona Este es muy mono ¿Eh? ¿Eh? Hoy Liz He venido a presentar A mis colegis De Heaven Hall Quería traer A todos Pero casi todos Estaban ocupados Con cosas Solo he podido Traer Una amiga Te pido disculpas O sea O sea que Esto que está Frente a mí Es ¿Un androide De Heaven Hall? O sí ¿Tú eres La androide De la que Tanto he oído Hablar Se dice Que los androides De Heaven Hall Pueden cantar Si tienes Una bola De discoteca Cantaré Todavía mejor Y bailar Con las funciones De control De movimiento El baile Que hacía Cuando estaban En la tómbola Me han dicho Que tienen Bases de datos Sincronizadas Y que son expertos En combate Gracias al aprendizaje Neuronal Vean son bacanes Alucino Pepinillos Todos sus movimientos Son así de naturales Se te va a caer La mandíbula Hasta el suelo ¿Me permitiríais Analizar El mecanismo Operativo De esta unidad? Sí Pero no le Incordies mucho Sí No No le Incordiaré Jamás Me imaginé Que llegaría A vivir Una cosa así Gracias Señor Belenus Pistas Pistas Chorizo Chorizo ¿Dónde? ¿A dónde vas Chorizo? Ya esta Yo pensé Que era la que Estaba Como casada Con el policía Era este Yo me confundí Es que se parecen Pero tiene una Chaqueta negra Gracias ¿Le devolvió la plata? Bueno Los métodos De estos cacos De poca monta Son muy obvios Oye ¿Tú eres? ¿No eras tú La famosa carterista De la zona comercial? ¿Eh? ¿Llegué a ser famosa? Con gusto te daría Mi autógrafo Pero ya no estoy En el ajo Ahora soy De la guardia nacional Del mundo demoníaco ¿Mish? ¿Mish? La señorita Irina Me fichó ¿Cómo os quedáis? Dejad que yo me ocupe De la seguridad Del mundo demoníaco Mírala Qué bueno Me alegro Y ahí está Ayudando a sus amigos Ay La virgen Por culpa El desmadre terrorista Ahora tenemos Mogollón De limpieza Por delante Ha sido providencial Que hubiera un refugio De lo contrario Estaríamos todos Es muy extraño Lo que pasó antes Se me nubla la mente Y no logro recordar Con precisión Lo que sucedió De veras De veras Bet lo hechizó ¿Eh? Señorita Arremánguese la camisa Señorita ¿Por qué tiene tantas cicatrices En los brazos? ¿Mmm? ¿Cicatrices? ¿Dónde? Sí Sí Tienes los brazos Plagados de cicatrices ¿Qué le ha pasado? Nada No he podido terminar De limpiar En mi turno Me quedaré Después de hora Oiga Eso no importa Ahora Tenemos que hacer Que le vean Esas heridas Nos vamos Ahora mismo A que le curen Esas heridas Sí Sí Muy bien pensado Ay Ay Le va a quedar El cuerpo lleno De cicatrices Señorita No se le ocurre Empinar el codo Hasta que se cure Del todo Está difícil eso Está difícil Está difícil Betes buena pal Trago Tres días después Del incidente En la torre Ah ya Esto es lo que yo Quería saber Cuánto rato había pasado Mira 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 Tenemos nuestro Primer cristal dorado Nuestro segundo Cristal dorado Y bueno Pasaron tres días Entonces están recuperando La torre En general Ah y aquí están Las otras cosas Ok No me puedo creer Que podamos volver A visitar La torre La verdad yo tampoco Deberían tener la serra Quiero ir a hacer Turismo de una vez Podemos visitar Las otras plantas Ok Los pisos de mármol Son tan lujosos Ya No vamos a hablar todavía Obviamente Vamos a recorrer Y a encontrar Todo lo que podamos Ya se te han curado Todas las heridas No eran gran cosa Ya no dice nada más No no dice No dice nada más Me pregunto Si de la sama Posará para el siguiente Modelo androide Que voy a construir Pero encantado Compadre Cuando quiera Consigo mejores resultados Al construir androides Si estoy inspirado Voy a clavar Esa carita boba También Jeje 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 Y qué tal Si hace un androide Toda guapetona Como yo Chan Están los niños Están con la hermana Entonces No se murió Esperaré con ansias El día En que volvamos A tomarnos Una relajante Taza de té De ahora en más Tienes que ser Más obediente Y bueno ¿Vale? ¿Y cuándo vamos a ir Por ese tanque? Jeje Nuestra queridísimo Hermanito Fufufu Bla 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 Vas a hacer caso Mira Ahí hay dos Hay dos Monedas moradas Detrás del pilar Perdón Una Acá hay otra más Tenemos dos más Por acá Estamos en pleno Ok Chao Señor Sus cuernos son La bomba Ok Quédate conmigo Hasta que venga Tu madre Ya Gracias a ti Podemos salir Con vida De esa calamidad Son No nos separaremos Nunca más Claro que sí Mi hermosa vecilla Ok Hay dos más Obviamente Tenemos tres más Por acá Ya solamente Nos faltan siete Este tipo Pandemonium No es más Que una chorrada Vayan clenques Nanay Un ataque terrorista Y vosotros Con esos cuerpos Raquiticos En mis tiempos Si una panda De esas La liaba parda Nos lo comíamos Con patatas Porras Mira que he masticado Chicle Pero ni de casualidad Me parezco Al abuelete Yayo Tomes una taza De café Está bueno Está enamoradísima Esa tipa Tenemos cuatro más acá Ya solamente Nos faltarían cuatro No se te ocurra Moverte aquí Mira Viste que al final Fue malo este tipo Ni se te ocurra Hacer una trastada Terrorista de narices De las narices De las narices Perdón Viste Al final era malo Mira Y acá tenemos Nuestro Tercer Cristal dorado Aquí no hay nada Hola a todos Soy Kubeli La youtuber Estoy transmitiendo En vivo La historia De supervivencia De Kubeli Desde el lugar De los hechos Ala 27.000 espectadores Ostras Creo que ahora Si Podré comprarle El pañuelo A mi mamá Cuando me paguen Las regalías ¿No les parece? Jeje Gracias a todos Es lo más bonito Que he visto Nunca ¿Cómo he salido En la foto? Lo más bonito Ok Ok Ay mi espinazo No imaginaba Que ayudar Con la limpieza Y reconstrucción De la torre Sería tan chungo Por lo menos Nos pagan Las horas extras Y eso mola Supongo Señorita No se gaste La pasta En priva Jeje Está toda seria La best Ok Nada más Ah No Ah De la Sama He leído En el manual Del mundo demoníaco Que las magdalenas De aquí Son las mejores Pero Se han ido De vacaciones Indefinidamente What Ahora que lo pienso Todo el edificio Está hecho Unos zorros Eh Claramente ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿No se acuerda? Ah La reina del mundo demoníaco Quería vernos ¿Verdad? Venga Me han dicho Que llegar tarde Es una descortesía Diplomática Ok Tenemos cuatro más Tenemos las treinta ya Me pregunto Cómo es La reina del Ok Vamos a Agarrar El último cristal dorado Y ya tenemos Absolutamente Todo Mira Está como con menos energía La princesa No sé si se dieron cuenta Ese detalle En fin Vamos a terminar la escena Ya que tenemos todo Oh shit Apareció pero A la velocidad de luz Ah De la Sama Has llegado Iris La secretaria jefa Te saluda Otra vez Jeje ¿No te parezco Más carismática? Ahora que soy secretaria jefa Tengo el doble de responsabilidades Tengo que cambiarme Oh shit Ya está bien de pali Que es No alcanzo a leer Disculpen Me encantado veros Después de tanto tiempo Y me he olvidado La reina Os espera en su oficina Uy Vamos a hablar con Lilith ahora Vamos a verla Andando Entonces tenemos la opción Igual de hablar con ella Y a lo mejor Recorrer todo Antes de irnos A hablar con Lilith y Erina Aquí Como ven Os doy la bienvenida Princesa del mundo humano Y Sonrisa boba Ah no De la Sama Para empezar Tengo buenas noticias La persona responsable Del incidente ¿Cómo debería llamarla ahora? La hemos acusado Del robo de identidad Y te hemos restituido Tu posición diplomática Bacán Ahora Heavenhold Te pertenece Y eres la esperanza Del mundo demoníaco Además La alianza Entre el mundo humano Y el mundo demoníaco Contra los invasores Sigue en pie Bacán No preguntéis Cómo me las he apañado He tenido que ejercer Una mastodónica Cantidad de presión Relaciones públicas Y papeleo Me he pulido 30 años De fondos políticos Ok Gracias Lilith No hay motivo Para andar en reparaciones Obviamente merecidas Pero qué dices Carcamal Apolítica El clientelismo Es la base De la política A lo que iba Es cierto Que os debemos Muchísimo En especial Por esa cosa Que nos salvó En nuestros últimos momentos No La luz que revirtió Todo el tinglado Ha sido una proeza Espectacular Princesa del mundo humano ¿Qué le pasa a la princesita? No creo que en diplomacia Haya un regalo mejor Reina Lilith De la Sama No tengo ni la más Válida idea De lo que habláis Lo último que recuerdo Es que Heaven Hall Se iba a estrellar Y de pronto Estaba en el mundo De muñeco Lorraine Y mis otros Colegis Desaparecieron Tiene como un trauma ¿No? No hay por qué Tener prisa Princesa Con paciencia Y buena letra Recueraréis Vuestros recuerdos Oye Pero espérate Esa luz Que tienes Puede revertir La descomposición De los organismos Que causa La bacteria L Es un poder Inusitado Solo es una Corazonada Pero Creo que esa luz Jugará un papel Preponderante En esta guerra Cuidaos mucho Vale Mi reina Sé que es difícil Entender todo esto Pero voy a intentarlo ¿Qué tal Si pasamos A los temas Candentes? La persona Que te robó La identidad Ya Esa farsa De persona No contaba Más que trolas Pero había una Sola verdad En todo lo que dijo Había una sola verdad Ok Una invasión Total de los invasores What? Bueno Se sabía Según la profecía De esta persona Farsante Nos queda Un año A partir de ahora Claro Sería bonito Creer que es Otra de sus Padrañas Pero Si sumamos La invasión A Hevenhold Y las acciones Recientes De los invasores Es lógico Que exista Esa posibilidad Creo que el Bundemoníaco Se preparará Militarmente Lo mejor Que pueda Pero En tiempos De guerra Es imperativo Tener Un as En la manga Y nuestra Carta es La princesa Hevenhold Alla No No en su estado Actual De parque De atracciones Flotante Y la va Para transformar En el robot Si no Como la verdadera Hevenhold Tal como fue Diseñada Originalmente Como Hevenhold No es solo Un espacio Donde vivir Hace 500 años Fue un arma Creada por Kayden El héroe Del mundo Humano El hablaba De la solución Contra Las Ignotas Amenazas Del futuro O algo Por el estilo No hablaba De otra cosa Y se puso Al frente El proyecto Para unir A nuestros Mundos Hasta que Un día Desapareció Sin dejar Rastro Que raro Eso ¿Dónde Estará Gaiden Loco? Vaya Panoli Irresponsable No tengo Ni idea De dónde Y de qué Están haciendo Nadie Sabe Nadie Sabe Nada Y el resto Es un muermo El líder Del proyecto Desapareció Y todo Quisqui Se quiso Adjudicar La propiedad Lo único Que logramos Fue Abandonar El proyecto Y dejarlo Inacabado Pero Ahora que La alianza Sigue viva La Completación O completación Supongo De Heaven Hall Ya no es Una utopía Erina Que onda Que es eso What the fuck Is that Que es eso Unidad De mana Singular Es similar A la energía Atómica Comprimida Que Dearon Los Empollones La energía Pura Y superior Se canaliza Desde el Mana Super Concentrado Es Una batería Algo así Como un agujero Negro Esto es muy chungo Entender Que hay de cenar En pocas palabras Podrías tunear La frase Algo así Como Arma Agujero Negro Para darle Más empaque Ya Me he ido Por las ramas A lo que iba Si te cuesta Entenderlo Piensa que no es Otra cosa Que una batería Ok Batería Listo Necesitamos Cuatro unidades Mana singular Para completar Heaven Hall Lamento informaros Que el gobierno central Solo tiene Esta de aquí Las demás Están en La neo Federación Del occidente El condado De muñeco Septentrional Y saúl De oriente Estos tres estados Tienen Las tres restantes Bueno Ya sabemos Cuando vamos a ir Entonces Ahora No las entregarán Por las buenas Solo porque Se las pidamos Además El incidente Ha hecho mella En la autoridad Del gobierno central No sería Extrañar Que tuviéramos O tuvieran Estuvieran preparando Un golpe de estado Sobre decir Que ni pensamos En recibir cooperación Gracias por señalar Lo obvio Erina Bueno Es obvio Para ella Porque en realidad Para mi no era obvio No tenía idea Como has oído Aquí es donde Tu podrás Desplegar Tus artes Como Mi que Mi cara boba Algo así De la sama No solo has salvado El mundo de muñeco Además Eres una persona heroica Sin inclinaciones Políticas Ni enemigos Soy la hostia tío Estoy convencido De que esos Taimados gobernantes Se pelearían Por tenerte En sus bandos ¿No te parece? Ah Por lo tanto Escucharán Todo lo que les digas Sin importar Cuáles sean Sus verdaderas Intenciones Ya De la sama Tienes que convencer A los tres gobernantes Para que completen Heavenhold Utiliza Todas las artimañas Que sean necesarias Ponte genuinamente De su lado O hazle jugarretas Si las fuerzas invasoras Son las que Esa farsa De persona Nos contó La compleción De heavenhold Es imperativa Y obligatoria ¿Me he explicado Con claridad? Si 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 Muy bien Haz de los guardianes Del mundo humano El arma suprema Que Kaiden No pudo completar La compleción De la misma Está En tus manos Empieza por ahí Al sur del mundo demoníaco La anterior capital De la nación Antes de la guerra De reunificación Condado demoníaco Me encanta La princesita Me tiene Así como Hoy terminamos Che Que está Como que Tirito Así como que Quedó mal 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 Y nos marcaron A Lilith Dentro de los héroes Obviamente No la entregaron Porque No Si la tienes Genial Si no Hay que sacarla Pero no Le iban a regalar Claramente Una cosa más What? ¿Qué pasó? Tus camaradas Oye Sibu ¿Qué pasó? Si Solicitaste El despliegue De un grupo De búsqueda Para localizarlos Por eso Fuimos a Heavenhold Con el grupo De búsqueda Pero ¿Pero qué? Nos encontramos Con algo Que sobrepasó Nuestras expectativas What? En lo más profundo De Heavenhold Encontramos ¿Qué? ¿El robot? Yo quiero ver El robot Las cámaras Criogénicas Completamente Vacías What? ¿Y dónde están Entonces? No estaban Ahí se supone Bueno ¿Y terminó así? No Pero ¿Cómo? Oh Bueno Sacamos las Tres estrellas Y hemos Terminado El mundo Trece La torre De Lilith Y tengo Y tengo Más Preguntas De Heavenhold ¿Recuerdan Que nos dieron La batería Para poner? Bueno Se supone Que deberíamos Poder ponerla Por aquí Según lo que Me dijo Mi amigo Runier Un saludo Para ti Compadre Muchas gracias Por el dato Y Es un dispositivo Antiguo No sirve Ya Ok Entonces No es aquí Ah No era aquí No Ok Y entonces ¿Dónde? O será En los otros lados Y aquí Dice lo mismo Ok Ah Ah Bueno Según lo que Me decía Runier Es que Se podía Poner La batería Pero No encuentro Donde se podía poner Y ya Revisé todo O no O si Bueno Creo que voy a cortar Ah no Espérense 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 Y había cortado Y me acordé Que quedaba Una más Pues si son cuatro ¿Será aquí? Tal vez Es un dispositivo Pero dice lo mismo Ah Ah Mira 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 ¿Quieres equipar La batería? Si Ah Mira 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 Batería Equipada Compadre Runier Tenía Toda Y absolutamente Toda La razón Pudimos Equipar La batería Y ya con esto Podemos salir De El mundo Obviamente Tendré que juntar Las otras tres Pero ya se puede Empezar a poner Apenas tengamos Otra más Para poner La segunda También Y bueno Chicos Con eso Llegamos Al final Del video Al final Del mundo Trece Y Fuá Insisto Quedé con Muchas Preguntas No sé Exactamente Qué Qué pasó No sé Partiendo Por Insisto Lo que más Me preocupa En este momento Es la Princesita Qué tan Qué tan Quedó Después De Ocupar Todo Ese Poder O sea Bueno Partamos Porque Logró Como Limpiar Por así Decirlo Una cantidad Pero Enorme De Bacteria L Con la Explosión Incluida Y bueno Perdió Todos los Conocimientos Toda la Memoria Que tenía De Todo Lo que Pasó En Mundo Trece Del Mundo Doce También Es un montón De Memoria Que se Perdió Así Como Si Nada ¿Será Eso Alguna Consecuencia De su Propio Poder? O sea Me refiero A Cada vez Que ocupe Una Cantidad Así De Enorme De Poder Nos Va A ir Perdiendo Memoria Nos Puede Llegar A olvidar En Algún Momento Algo Así Sería La verdad Bastante Grave Lo Otro Que Me Deja Súper Así Como Descolocado Es Que Pasó Con Los Demás Campeones Que Se Suponía Que Estaban Dentro De De Estas Cámaras Criogénicas Y Ahora No Están Los Habrá Sacado El Otro Fachas Antes De Todo Su Plan Porque Obviamente Él También Pensaba Ella En Los Liberó No Entiendo Porque Obviamente Ninguno Tampoco De Ellos Trató Como Si Se Hubiesen Liberado Solo Ninguno De Ellos Fue Intentar Buscarnos Ni Ayudarnos De Ninguna Forma Nos Apañamos Solito En Este Mundo 13 Y En 12 También De hecho Es Raro Es Raro No Sé Que Habrá Pasado Ahí Espero Que Tengamos Noticias De Ellos Vamos A Tener Que Buscarlo El Otro Caballero No Sirve Entre Comillas Para Vencer El Ciclo Este Bucle Maligno Que Hace Que El Mundo Se Resete Una Y Otra Vez Es Demasiado Poderoso Eso Yo Creo Que Lo Vimos Recién Aquí Pero Pero Ese Poder Hace Que No Cumpla Con Las Condiciones Necesarias Para Finalizar El Bucle Que Es Lo Que Está Haciendo Mal Es Que De Recuerdan Bien La Imagen Del Mundo Del Principio Del Mundo 11 Cuando Nos Muestran Este Final Apocalíptico Cuando Le Cortamos La Cabeza Al Salvador Y Y Perdemos Por así Decirlo Porque Obviamente No Se Cumplen Las Condiciones Ni Siquiera Tiene Los 12 Campeones Porque Con 9 Para Ese Caballero Para Ese Fachas Fue Así Como Con Esto Me Basta Y Sobra Para Matar Entonces Partiendo Por esa Base Él Ya No Está Cumpliendo Con La Profecía Que Indica Que Tiene Que Tener El Poder De Los 12 Campeones Para Activar El Verdadero Poder De La Espada Él Va Solamente Con 9 Porque Su Ego Es Tan Grande Que Dice No Necesito El Poder De Más Gente Yo Solo Puedo Vencer Al Salvador Y Es Lo Que Le Corta La Cabeza Pero Obviamente No Cumple Con Las Condiciones De La Profecía Para Poder Salvar El Mundo Y Por Eso Pasa Lo Que Pasa Y Por Eso Se Sigue Repitiendo El Ciclo Ese Es Mi Punto De Vista Por Lo Menos ¿Cuál Es La Diferencia Que Tenemos Nosotros Nosotros Tenemos A La Princesa Y Dentro De Todo Recordemos Que ¿Para qué? Creo Yo Que La Princesa Es Como La Vaina De La Espada Por Así Decirlo Ella Es La Que Controla Un Poco El Poder Y Ese Ego Gigante Que Tienen Las Otras Versiones Del Fachas Entonces Al Estar La Princesita A Nuestro Lado Ella Encamina Todo Ese Poder Hacia 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 El Bien Hacia La Bondad Aquí También Aparece Un Va a ser Muy Importante Más Adelante Según Nuestras Acciones Probablemente Puede Que Saquemos Un Final U Otro No Lo Sé Por El Momento No Es Importante Pero Nadie Nos Dice Que Al Final Del Juego Si Lo Sea Así Que Yo Creo Que Si Va a Jugar Un Rol Importante Más Adelante Espero Que Así Sea Que Tal Venga Nos Permita Ir A Otro Rescatar Princesita Vamos A Poder Encaminar Nuestro Poder Hacia El Bien Y De Hecho De Que Seamos Más Débiles Nos Permite O Nos Da La Opción De Que Tengamos Que Juntar Si O Si A Los 12 Campeones Para Poder Obtener El Poder De Todos Y A Lo Mejor De Alguna Forma Reganar Nuestro Poder El Que Ya Tienes El Que Ya Estábamos Solos Si Nosotros Hubiésemos Estado Solos De Verdad Nos Hubiese Golpeado Desde El Minuto Uno Como Lo Hizo En Algún Momento Pero Fue Gracias A La Intervención De La Princesa Que No Está Como Dentro De Sus Cálculos Por Así Decirlo Que Pudimos Vencerla Entonces Eso Hizo Una Gran Diferencia Así Que La Princesita Es Clave En El Juego Ella Es La Protagonista Y Lo Más Importante El Juego Nosotros Somos Una Pieza Clave También Pero Desde Otro Punto De Vista En Este Caso De La Historia La Princesa Es Lo Más Importante Así Que Nada Que Hacer Por Ahora Protegerla Con Todo Nuestro Poder Y Nuestro Corazón Y Nuestras Esquemas En Fin Chicos Yo No Me Alargo Más Disculpen Por La Espera Tan Larga Yo Sé Que Algunos Muchos De Ustedes Ya Terminaron El Mundo 13 Probablemente Algunos Ni Siquiera Van A Necesitar Este Guía Y Agradezco Muchos Los Que Llegaron Hasta Aquí Y Vieron El Video Así Que Muchas Muchas Gracias Chicos De Verdad Gracias Por Esperarme Gracias Por Si Eres Un Pase Eso Esto Fue Un Comentario Del Video Anterior Si Quieres Saludarme En El Próximo Video Sería Muy Bonito Y La Verdad Que Si Compadre Lo Quiero Saludar Porque Este Siempre Está Escribiendo En Los Comentarios Y Se Agradece Un Montón El Apoyo Ya Así Que Muchas Gracias Tati Un Enorme Saludo Para Ti Y Creo Que Ese Era El Saludo Que Tenía Guardado Creo Que Hay Más Gente Que Me Ha Pedido Saludo Pero Insisto Chicos Denle La Oportunidad A Gente Nueva Gente Que No No Haya Saludado Antes Yo Sé Que Les Vuelvo A Pedir Paciencia Porque No Tengo Mucho Tiempo Durante La Semana Para Poder Subir Videos Espero En Algún Momento Un Fin De Semana Poder Hacer Un Live Un Directo Para Todos Ustedes También Así Que Atentos Voy A Estar Anunciando Ya Sea Por El Facebook Por Aquí Mismo Por En La Pestaña Comunidad O Por Bueno Por Todas Las Redes Social Donde Estoy Estoy En Instagram Estoy En Discord Estoy En Twitch Incluso Estoy En TikTok También Así Que Chicos Por Favor Síganme Si no Me han Seguido Ya Para Que Puedan Estar Al Tanto De La Información Del Canal Y Bueno Chicos Yo Con Esto Me Despido Nos Vemos En El Siguiente Vídeo Se Me Cuida Mucho Nos Vemos Adiós Bye